Dos plantas y una especie de árbol tienen en jaque los humedales del Parque Nacional Palo Verde en Bagazes, Guanacaste. Así es, ayer se los empezamos a explicar porque la vegetación está cubriendo los espejos de agua donde habitan miles de aves. Y no solo las aves que habitan acá, sino aves que vienen volando miles de kilómetros desde Canadá y desde Estados Unidos para pasar aquí el invierno del norte. Y se vienen aquí a Costa Rica y encuentran un parque casi totalmente seco. Jaime Sibaja está aquí para ampliarnos. Buenas tardes, don Pilario, don Marcelo y de los amigos clientes. Efectivamente, hace muchos años el problema de la tifa se reguló con ganado cuando era una finca, pero ahora se requiere maquinaria pesada para controlar las plantas. Estas imágenes captadas desde el mirador La Roca dejan en evidencia lo que está sucediendo en el Parque Nacional Palo Verde. Las áreas que una vez mostraban espejos de agua, donde llegaban miles de aves, como garzas, garcetas, patos y pinches entre otros, está cubierta de vegetación. Una de las especies es la tifa, una planta acuática que ya se convirtió en una plaga en el parque, junto con otra de nombre zarza, y que con el paso de los meses avanzan con rapidez en los humedales. Distribuye por agua, por aves, mamíferos, cada semilla de tifa puede, o cada espiga de la tifa puede tener entre un millón o dos millones de semillas, y lo que repercute en los humedales es que va eliminando completamente, digamos, el espejo de agua, entonces las aves no tienen un sitio donde poder llegar y alimentarse. El problema también lo está dando el árbol que lleva el mismo nombre del parque, el palo verde. Esta especie crece en el bosque y los humedales, también en las cercanías del río Tempisque. Actualmente, el principal problema que enfrentan en el parque es la falta de maquinaria pesada para dar un manejo adecuado a los humedales y controlar las especies. Desde 1923 hasta 1975, los terrenos del parque fueron de la compañía ganadera El Cortés. El problema de la tifa, lo controlaron con ganado. Pero para que usted se haga una idea, solo en la laguna de Palo Verde tenían cerca de 2.000 cabezas de ganado. Actualmente hay una concesión a 12 ganaderos, que tienen 1.500 cabezas de ganado en varias partes del parque. El ganado vivía en la laguna, era normal ver el ganado constantemente con agua de las rodillas de la panza. El ganado se acostumbraba a eso. Y entre la pisoteada que daba el ganado, obviamente bajaba la tifa, más lo que comía. La laguna era solo espejos de agua con arbustos. Estas fotografías muestran cómo eran los terrenos del parque en la época ganadera, donde los espejos de agua se mantenían. El Parque Nacional Palo Verde cuenta desde 1998 con un plan de manejo activo. Años atrás se utilizó maquinaria para controlar la tifa. Según los responsables, tuvo éxito. Pero la falta de recursos hizo que no se volviera a realizar. Y la tifa y la zarza volvieron a crecer sin control. Con 50 hectáreas, sobre todo con el método de fangueo, y la respuesta de las aves acuáticas, sobre todo a esa pequeña área que se abrió en el humedal, fue fantástica. De 30 especies que se reportaban en el humedal, inmediatamente teníamos 60 especies acuáticas, incluidas las migratorias. De pronto, pues las aves acuáticas comenzaron a regresar, ya no en pequeñas cantidades, sino en números considerables. En Telenoticias queremos rescatar los humedales y darle herramientas a los guardaparques. Por eso buscamos empresas que quieran sumarse a esta iniciativa. El Parque Nacional Palo Verde junto con Caño Negro son sitios Ramsar desde 1991. Creo que los humedales están en peligro de perder su valor como sitios de anidamiento, como sitios de alimentación para aves migratorias, debido a que no estamos manejándolos adecuadamente, debido a que los estamos impactando a través de descargas de agua, cargadas de nutrientes, que les estamos robando agua que anteriormente llegaban a estos humedales. Y creemos que si esto no se modifica, pues sí, vamos a eventualmente en pocas décadas perder estos humedales. Si usted quiere ayudar a rescatar nuestros humedales de Palo Verde, puede hacer su contribución a la cuenta corriente 100-01-000-2198-56-0 del Banco Nacional. También nos puede contactar al correo electrónico salvemospaloverde.com Como logramos ver en esas imágenes del reportaje de don Marcelo y doña Pilar, es evidente que se necesita una intervención inmediata en el parque, debido a que la tifa y la salsa están creciendo sin control. Sí, Jaime, lo que yo decía es por qué nos vamos a resignar como costarricenses a perder uno de los humedales más lindos del mundo, y que tal vez la gente no entiende, que no son solo las aves o los animales que viven ahí, sino los que vienen volando miles de kilómetros, como decía, desde Estados Unidos, de Canadá, algunos desde Alaska, y llegan al humedal y se lo encuentran totalmente seco. Entonces, muchas de esas especies simplemente mueren o buscan otros lugares. Buscan otros lugares. Y precisamente, Jaime, ayer hicimos un llamado a las empresas para que nos ayuden con sus presupuestos de responsabilidad social empresarial, y creo que les tenemos muy buena noticia a los televidentes porque ya hemos tenido buenas respuestas. Así es, doña Pilar, y vamos a pedirle a Ana Lucrecia, de Agencia Dapsu, y a Jorge Vieto, de Grupo Holcic, que ellos se han hecho presentes, están aquí con nosotros, y como dijo usted, le decía, doña Pilar, ellos ya nos han apoyado y estamos en eso, Ana Lucrecia. Muy buenas tardes. ¿Qué les motiva a ustedes a unirse a esto? También muy evidente, las tomas y salvar el parque. Buenas tardes, Jaime. Estamos en Agencia Dapsu muy satisfechos de que nos hayan participado de este proyecto tan importante, en el que nosotros vamos a poder ampliar nuestro programa de responsabilidad social, como lo hemos tenido en días pasados con la introducción del vehículo eléctrico, el Nissan Leaf, con tecnologías muchísimo más puras, como el Pure Drive, que hemos incorporado a nuestros vehículos Nissan, y ahora este aporte que es aquí mismo, en Costa Rica, y que por supuesto, con el apoyo de todos, se puede sumar una gran cantidad para que salvemos ese humedal. Muchísimas gracias por hacerse presente. Muchas gracias. Y a Jorge Vieta, también del grupo Holcim, que se encuentra con nosotros. Jorge, igual, ustedes desde el principio se sumaron y aquí están presentes. Primero, un gusto estar aquí y poder colaborar con esta hermosa causa. Conocemos de cerca la realidad y el deterioro gradual que están sufriendo estos humedales y los que están cercanos a Palo Verde, pero creemos que un esfuerzo conjunto entre la empresa privada, los medios de comunicación, las organizaciones ambientalistas, las comunidades y la academia puede realmente ayudar a detener y revertir parcialmente este proceso y por eso estamos aquí con entusiasmo, deseosos de aprender también, porque creemos que esto puede ser un aprendizaje para otros humedales en Costa Rica, sino también para otras partes del mundo, ¿verdad? También nos motiva que como empresa intensiva en recursos naturales, ¿verdad? Sabemos y partimos de la convicción de que el derecho a explotar conlleva también el derecho a conservar. Y creemos que Holcim debe estar ahí liderando, apoyando este tipo de iniciativas, porque solo si todos los actores responsables se unen de forma decisiva, propositiva, de forma continua y unida por un mismo fin, se pueden lograr las cosas. Por eso estamos aquí. Perfecto, don Jorge. Y vamos a doña Pilar y don Marcelo a recibir de manos de ellos las donaciones que nosotros desde luego las vamos a hacer claras y transparentes durante toda esta campaña para que el amigo televidente confíe en nosotros de que hay que salvar el Parque Nacional. Así es, Jaime. Yo lo que quisiera es de verdad felicitar a Agencia Datsun y a Holcim por este apoyo que nos han dado. Gracias. Quiero comunicarle a nuestros amigos televidentes que entre los dos nos están dando una contribución de 15 mil dólares para comprar el tractor, porque estos equipos son muy caros, y no solo comprarlos, sino mantenerlos. Así que realmente yo creo, quiero agradecerles personalmente a ustedes y en nombre de Costa Rica, porque como decíamos ayer con Jaime, esta es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos y tataranietos. Lo demás no sabemos, pero los parques nacionales serán de los costarricenses por siempre. Así es. Así que realmente un aplauso para Agencia Datsun y para Holcim. Muchas gracias por apoyarnos. Y ojalá que otras empresas se sumen. Ya ven, tienen ahí sus presupuestos de responsabilidad social empresarial. Ayúdenos a conservar uno de los humedales más hermosos de todo el mundo. Ha sido reconocido mundialmente y no puede ser que nosotros ignoremos esto y dejemos que se seque y que se convierta simplemente en un pastizal más de guanacasa. Muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto. Felicidades. Gracias.